Esto es lo que tenés que saber, las noticias destacadas en un minuto. Ruta 25, dos choques frontales en el mismo lugar. Los accidentes ocurrieron entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en el ingreso a Rawson. Uno de los conductores fue internado con un delicado estado de salud. Otro robo de fibra óptica en un pozo, un menor demorado. El hecho tuvo lugar esta madrugada en el barrio Menfa de Trelew. La policía tuvo que entablar un diálogo con los delincuentes de 19 y 15 años para que destrabaran la tapa del pozo y salieran a la superficie. Brunella no puede respirar y necesita la ayuda de todos. La nena de 3 años sufre una afección en sus vías respiratorias. No cuentan con obra social y necesitan juntar al menos 250.000 pesos para poder trasladarla a un hospital en Buenos Aires. Y estos fueron algunos títulos destacados. Más novedades en www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales.